Pues para mí ha sido un honor ser la alcaldesa, la primera mujer alcaldesa de la ciudad de Barcelona estos cuatro años, en un contexto muy difícil y gracias a la fuerza de la gente que nos dio el gobierno de esta ciudad, hemos demostrado que sí se puede, que se puede situar a Barcelona como capital con más inversión social de todo el Estado, hacer políticas valientes que confronten privilegios y defendan los derechos de la mayoría. Y queremos cuatro años más para consolidar, para ampliar estas políticas y para hacer Barcelona una ciudad referente de esperanza en un contexto donde aumentan los discursos de odio. Para ello también quiero ser muy honesta, se han acabado las mayorías absolutas. Nosotros también somos la única garantía de que haya un gobierno progresista en una ciudad abierta, dinámica, innovadora y progresista como es Barcelona. El Partido Socialista dice que quiere gobernar con el señor Valls, con la derecha de Ciudadanos, el señor Maragall quiere seguir gobernando, igual que con la Generalitat, con la derecha nacionalista del Sartabi. Nosotros solo haremos gobiernos progresistas.